Cotton Fresh de Odoran, un desodorante natural libre de aluminio que garantiza una frescura duradera y unas axilas muy cuidadas. Es vegano, natural y orgánico en un 62%. Combina manteca de carité orgánica y aceite de coco para tener unas axilas bien nutridas. El caolín, el bicarbonato de sodio y los aceites esenciales naturales son los que te darán una frescura efectiva y muy duradera para ir limpia todo el día. El aceite de salvia es el que nos va a aportar las propiedades antimicrobianas, astringentes y antiinflamatorias que son las responsables de eliminar esas bacterias que provocan esos olores desagradables. Para aplicarlo muy fácil, vamos a coger una pequeña cantidad y aplicarlo sobre la piel seca en las axilas. Siempre en los climas cuando hace mucho frío el producto puede solidificarse un poquito, entonces solo necesitas calentarla entre tus manos o entre tus dedos y ya estará listo para aplicar. Recuerda que no es antitranspirante, es un desodorante. Funciona bien, huele bien y además ni rastro de él en nuestra ropa.